En esta tarde que Emma viene a darle gracias al Señor, 60 años de vida, todos vamos a pedir por ti para que el Señor que te bendice también nos bendiga a nosotros. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, grace that makes death die. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, grace that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive. Mi nombre es Eustace, I'm not used to this, love that makes men alive.